Música La vida imposible de Vergas Torres Está Eduardo Lastra, le pegó Golazo Gol Música Lo buscan al hombre, el gol Lastra La tiene Lastra, va a ganar Vergas Torres Va a ganar, ganó, ganó, ganó Gol, 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 gol Música 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 Levantó el centro Eduardo Lastra Golazo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La están peleando Eduardo Lastre. Eduardo Lastre. Deshabilidoso Eduardo Lastre. La están peleando. ¡Penalty! 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 ¡Penalty!